A las mujeres nadie las entiende Ay amor, ¿qué pasó? Soñé que me pusiste los cachos Amor, ¿cómo te vas a poner en esa? Si eso es un sueño Sueño, sueño que se hace en realidad Siempre quieres estar soñando cosas ahí también Y uno ahí llevando el bulto Amor, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Nada Amor, ¿o tienes rabia? Dime Nada, ahora no puedes estar aquí sentado Ah, bueno, ya listo Ay, te vas ahí Siempre hay una vaina contigo No me pregunto qué tengo ni nada Nadie la entiende, vale Le estoy diciendo que tiene y no que nada Que no sé qué entonces ¿Cuál es el juego de ella? Te ha aburrido Amor, ¿qué quieres de desayunar? ¿Huevos? No, no me gusta Amor, entonces, bueno, salchicha pues, ¿no? No, tampoco ¿Tampoco? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Amor, lo que tú quieras Quisiera un manual para entender a las mujeres Ven, amor, vamos a ver una película, ven Ay, no, amor Porque usted nunca vio una película completa Amor, ¿qué? Yo nunca me quedo dormida para ver películas Yo me la veo completica Mejor ven, ven Dios mío, como siempre Dejando la película a media Ni diez minutos pasaron y véanla Amor, voy a salir con unos amigos ¿Quieres ir? Ay, no, amor Porque ahí estarán todos tus amigos ¿Ves tú solo? Ah, bueno, amor Entonces ya, chao Te cuides Ah, o sea, piensa salir y dejarme aquí sola Pero bueno, dale, vete No sé con qué amigos vas a salir Serán las amigas esas que tienes tú No, qué mujer tan complicada, vale Sí, ya, dame un momento Oye, amor ¿Qué quieres pedir? Hay perro, hamburguesa Dime No, no tengo hambre Ahorita me comí un helado Si quieres, come tú Amor, esto está delicioso No puedo creer que hayas comprado hamburguesa para ti solo Y no me hayas traído Pero dale, todo bien Yo ahorita busco qué hacer Amor, pero si me dijiste que no querías nada Le pregunto ¿Quiere algo? Me dice que no Entonces, ¿cuál es el juego de ella? ¿Una cosa o la otra? Amor, ¿será que me pongo esta o esta? Para dormir ¿Tú qué dices? Amor, yo creo que la azul Sí, la azul No, me gusta mejor esta O no entiendo Entonces, ¿para qué me pregunto si voy a escoger lo que ella quiere? Nada, nadie la entiende Dos, uno, grabando Hazte Tres, dos, uno, grabando Hazte Soñé que me... Ay Uno, grabando No puedo Según tú vas a salir con tus amigos ¿Será con las amigas de... Ay, no Grabando Tres, dos �... Ya, ando Amor, pero si me dijiste que no querías nada Ya, ando Ah, o sea, ¿te piensas así? Dejame aquí sola. Pero bueno, dale, no sé cómo.